Amigos ha llegado una nueva actualización de plantillas dentro de FIFA 23 con novedades bastante interesantes y más para el rey de Europa por supuesto hablando del Real Madrid Recuerden que para tener las plantillas más recientes nos tenemos que ir a donde dice personalizar, editar equipos y descargar actualizaciones Con esto ustedes estarán teniendo las plantillas más recientes de FIFA 23 Así que mis hermanos vamos a ver que novedades han llegado con esta nueva actualización de plantillas Chicos ya nos encontramos en la página favorita de todos, vamos a ver que novedades han llegado con esta nueva actualización de plantillas Esperemos que tengan novedades interesantes De entrada Casemiro del Manchester United le subieron algunos atributos en general Más abajo tenemos a Erling Haaland que podemos ver que también le subieron algunos atributos aunque le bajaron resistencia Tenemos a Berratti que de medio ofensivo pasó a contención Coble le subieron un puntito en su reputación internacional Rüdiger le bajaron algunos atributos desgraciadamente le bajaron su valoración a 86 El pajarito Valverde podemos ver que le subieron visión y con postura Ya tiene 84 pues en estos atributos Nos vamos más abajo para ver a Griezmann que está teniendo una gran temporada con el Atlético de Madrid Le han subido algunos atributos en general Tenemos a Eder Militao del Real Madrid que le subieron atributos Y ya tiene 85 de valoración el defensa central brasileño de 24 añitos Si nos vamos más abajo Lautaro Martínez le bajaron definición Víctor Ossimén del Napoli le subieron algunos atributos en general Le subieron ya su valoración a 85 Skriniar del Inter le bajaron su media a 85 Tenemos a Madison que le modificaron visión y con postura Brozovic le bajaron atributos en general Y ya tiene 84 de valoración Más abajo tenemos a Mertens que le bajaron velocidad y resistencia Muniain le subieron y le bajaron algunos atributos Tenemos por acá a Saka del Arsenal que le han subido algunos atributos en general Carvajal del Real Madrid le modificaron algún tipo de rendimiento de alto a medio Jorginho del Arsenal le bajaron algunos atributos en general Alex Ramiro le subieron varios atributos en general Le subieron su valoración y su potencial Tenemos a Rodrigo del Real Madrid chicos que le han subido varios atributos y ya tiene 83 de valoración Unas otras modificaciones Pellegrini de la Roma le bajaron varios atributos y ya tiene 84 de valoración Smalling le subieron robos Tenemos a Benacer que le subieron algunos atributos en general Emrekan le subieron atributos, le bajaron algunos Cambio de posición ya tiene 83 de media Oyarzabal le bajaron su potencial Ricardo Horta del Sporting le subieron bastantes atributos en general Su valoración y potencial Norman de la Real Sociedad le subieron varios atributos en general Y le subieron su valoración y potencial Acá abajo tenemos a Giroud que le han modificado su contrato Ya tiene pues contrato hasta el 2024 Joao Mario del Benfica le subieron y le bajaron algunos atributos Tenemos a Carlos Soler que le bajaron bastantes atributos Por acá Mancini de la Roma le subieron varios atributos en general Le subieron su valoración y potencial Al defensa central italiano de la Roma Betancur obviamente pues aparece que de cara real aparece de Siano Esto es muy normal porque recordemos que pues obviamente Para que eSports le añada su rostro real Primero tiene que llegar un parche Esperemos que sea el parche número 12 Fabián Ruiz del Paris Saint Germain Le bajaron varios atributos en general Tenemos a Hazard que también ya le bajaron a 82 También a Fabián Ruiz le bajaron su media a 82 Cocu le subieron algún atributo por ahí Enzo Fernández le subieron y le bajaron atributos En Britarian le bajaron la aceleración Espinazola le subieron centros Dumfries le bajaron algunos atributos Tenemos a Mustari del Sporting Braga Le subieron bastantes atributos en general Y por ende pues le subieron su valoración Camavinga cambio de posición a contención Ya tiene 81 de valoración El contención francés de el Real Madrid Abram le bajaron varios atributos en general Y ya tiene 81 de valoración White le subieron algunos atributos Calabria le subieron y le bajaron Yoda también le bajaron algunos atributos en general Le subieron visión Vitinha le subieron y le bajaron atributos en general Parece ser que le subieron su valoración Vamos a verificar Ah no, valoración y potencial de Vitinha Han quedado exactamente igual Más abajo tenemos a Tolixo Que le modificaron por ahí su posición a contención Wijnaldum le subieron y le bajaron atributos González de la Fiorentina le subieron algunos atributos Trozar le subieron algunos atributos Almirón le subieron y le bajaron atributos Ricardo Pereira ya tiene 80 de valoración Le bajaron bastantes atributos en general Edson Álvarez le añadieron ahora lo de defensa central Como segunda posición Y le quitaron la segunda posición de centrocampista Fofana le subieron y le bajaron atributos Goncalo Ramos le subieron varios atributos en general Cristante de la Roma le subieron algunos atributos en general Fred le subieron velocidad Bryce Méndez le subieron varios atributos en general Y por ende le subieron su valoración y potencial Tenemos a Wendonsi que le modificaron por ahí su segunda posición Benbal le modificaron su peso al defensa central del Olympique Rosens por ahí le bajaron Arambarri le bajaron y le subieron algunos atributos del Getafe Unai del Getafe también le subieron y le bajaron algunos atributos Matic de la Roma le subieron y le bajaron atributos Sinchenko le bajaron marcaje Klaus le modificaron segunda posición March le subieron varios atributos en general Le subieron su valoración y potencial Subeldia le subieron algunos atributos en general Le subieron su valoración y potencial Igual gran actualización para la Real Sociedad la verdad Milenkovic le bajaron potencial Tenemos a Didassi del Mónaco Le subieron bastantes atributos en general Y ya tiene 79 de media y 84 de potencial Raúl García le bajaron varios atributos en general Florentino le subieron y le bajaron atributos Bamba le subieron varios atributos Le subieron su media a 79 Subimendi de la Real Sociedad le subieron varios atributos Le subieron su valoración y potencial Munir le bajaron varios atributos en general Karsdorp le subieron varios atributos en general Y tuvo cambio de posición a medio por derecha Revich le bajaron a tres puntitos sus filigranas Y bueno por aquí indica que le subieron algunos atributos Ugarte del Sporting le bajaron varios atributos en general Steven Berwin le bajaron varios atributos en general Arthur Cabral de la Fiorentina le subieron varios atributos Y le subieron su valoración Sosa le subieron precisión de faltas Sansen del Athletic le subieron varios atributos en general Subadoración y potencial Por acá tenemos a Mateus Núñez que le subieron y le bajaron algunos atributos De Marcos le subieron varios atributos y le subieron su valoración a 79 Velotti le bajaron definición De Marcos le subieron aceleración Sensi le modificaron su tercera posición Dia le añadieron tercera posición como media punta Zorlot de la Real Sociedad le subieron varios atributos en general Su valoración y potencial Brahim del Milan le subieron varios atributos en general Y le subieron su potencial también Ahora vamos a ver que modificaciones tuvieron algunos jugadores Con potenciales altos Vamos a ponerle que mínimo tengan 79 de valoración Para que veamos que tantas modificaciones tienen las promesas No perdón teníamos que ponerle 78 ahorita que lo pienso Vamos a ponerle 78 porque ya vimos a todos los de 79 Y vamos a ver que promesas modificaron con esta actualización Y vamos a ponerle por potencial para que veamos a las mejores promesas modificadas Por ejemplo Valdazzi del Empoli le subieron varios atributos en general Su valoración y potencial Emery del Paris le subieron algunos atributos Moleiro le subieron algunos atributos valoración y potencial Valde del Barcelona le subieron su media a 77 Nico Williams del Athletic Club le subieron varios atributos en general Su valoración y potencial Gonto o Nonto no se como se pronuncie Le subieron su potencia Guler del Fenerbahce algún tipo de rendimiento de medio alto Roger Fernández del Sporting le subieron varios atributos en general Y su potencial Kudus le subieron regates Baturina le modificaron su contrato Lavia le subieron varios atributos en general Y le subieron dos puntitos en su valoración Johnson también lo de la cara Obviamente tenemos que esperar el parche 12 Patino del Blackpool Le subieron bastantes atributos en general Su valoración y potencial Rodri por ahí también del Betis le subieron varios atributos Gallagher le subieron y le bajaron atributos Salemsky le bajaron su potencial a 85 Kitike le bajaron su potencial a 84 Y bueno pues en teoría estas son las mejores modificaciones de las promesas Dentro de pata inicial modo carrera dentro de FIFA 23 Los jugadores que añadieron como Quintero del Deportivo Pereira Malele del Changai Tenemos por acá a Valentini de Boca Juniors Pero yo lo que quiero ver es a las mejores promesas que terminaron añadiendo con esta nueva actualización de plantillas Edoa de 62 de media y 82 de potencial contención del estad de Reims Podemos ver que lo añadieron Perdón por acá tenemos a Barco de Boca Juniors 63 de media y 82 de potencial Camara del Mens Servín de Guarani Marc jurado del Manchester United Y bueno pues acá algunas otras promesas no tan llamativas Pero que también llegaron con esta nueva actualización de plantillas Así que pues mis hermanos Yo creo que esto es lo más destacado que podemos encontrar con esta nueva actualización de plantillas Muchas modificaciones interesantes para Promesas Para el Real Madrid Para la Real Sociedad Algunos equipos en la Premier en Italia La verdad me gustó esta actualización Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!